Anteriormente a la película han existido grandes trabajos de investigación como la biografía de Fernando Molina o el hombre cooperativo Azurumendi que se encargaban de recopilar los datos sobre la vida de Alemendarreta. Yo con la película pretendo hacer un trabajo de divulgación de todo esto que acerque su vida y la experiencia cooperativa a un público más amplio y además aporto, al ser una película independiente, una visión personal sobre ello y sobre las posibles contradicciones en las que puede estar sometido ahora mismo las empresas y la corporación de Mondragón. MCC me ha permitido acceder libremente al material que recopilan en el Museo de Alemendarrieta y ponerme en acceso con los personajes que fueron claves en la vida de Alemendarrieta. Pero al final esto es un producto independiente que no es un producto de encargo en el que yo me he sentido libre para expresar mi visión sobre la vida y sobre las contradicciones que puede estar sometido hoy en día por ejemplo con la crisis de Fagor. Fagor.